Cierre de actividades de Taekwondo desde el Club de Regatas Corrientes. El último examen del año, más de 90 alumnos entre cinturones negros que van a rendir hoy, la categoría de GUP, chiquitos, juveniles, adultos y senior, y los danes que hacen su revalia. La verdad que año tras año esto sigue siendo un suceso cada vez más fuerte. Y acompañado por los padres, por la familia de los chicos. Muchísimas familias. El Taekwondo es tan noble que hace posible que dejen todo por venir a ver a sus hijos. Y es así, el Taekwondo tiene principios nobles y se adapta muy bien a las necesidades que hoy demandan nuestras comunidades al Estado. Inseguridad, falta de autoestima, congregación de la familia, esto atrae a la familia, deporte, valores. Así que bueno, esto es el Taekwondo y por eso no tiene techo. ¿Cómo se prepararon sus alumnos, profesora Laura? Bueno, venimos trabajando hace tiempo durante todo el año. Desde enero venimos trabajando para cada evento de la asociación. Hoy tuvimos un examen, pero venimos trabajando para torneos y demás. Y este examen estaba previsto hace tiempo, así que cada uno de los chicos estuvo preparando en cada faceta que se le pide en la mesa examinadora. Así que muy contenta por el balance que vamos haciendo a nivel instructora y a nivel asociación. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer, como ya lo dijo mi maestro. Pero a la vez muy agradecida por la entrega de los chicos, la confianza en los padres y como siempre, un agradecimiento especial a las autoridades del club, al personal del club, que siempre están apoyando nuestra disciplina y colaborando con cada evento que tenemos aquí en el club. ¿Mensaje final para estos alumnos? Que sigan creyendo en este espacio, en este proyecto de día que es el taekwondo. Y aprovecho ya para desearles una feliz Navidad y un prospero 2013 a ellos y a todos sus padres.